Fundamentalmente las mujeres menores de 35 o 40 años vamos a tener la misma línea de corte es decir, que respecto a lo primero, no este trabajo es consistente con los conocimientos que ya teníamos respecto a su profesión de la función hogar respecto al tema del riesgo es lo mismo de siempre por supuesto el riesgo se puede medir de muchas maneras pero es a las poblaciones de más alto riesgo a las que uno le ofrece también tratamiento con mayores efectos secundarios porque es donde va a obtener beneficios venidos pero creo que ese es un tema ya muy grande que excede el apuntamiento pero sí que va a ser un campeón venido todo lo contrario y al final, ¿qué aportó de nuevo del software?